La Gobernación de Caquetá realizó una capacitación al sur del departamento con el fin de apoyar las jornadas en prevención de accidentes de tránsito. La Oficina de Tránsito de la Gobernación del Departamento del Caquetá realiza diferentes actividades de capacitación a la comunidad en la región del país para evitar accidentes de tránsito. Bueno, sí, la semana anterior terminamos con el municipio de Belén, más de 700 entre estudiantes y personal del municipio. En vía capacitamos, sensibilizamos en la necesidad que tenemos en el Caquetá de conocer y respetar la normatividad de tránsito. Esta semana, el lunes, arrancamos unas capacitaciones con el municipio de Morelia. Vamos a estar en las instituciones educativas y vamos a hacer también unos puestos de control en la vía Valparaíso y dentro del mismo municipio. En la actividad más reciente fueron capacitadas más de 400 personas en el municipio de Belén de los Zandaquíes y en los próximos días se realizarán diferentes jornadas académicas en materia de seguridad vial en otros municipios del norte del departamento del Caquetá. Bueno, el diagnóstico de la accidentalidad que acabamos de hacer del departamento muestra que dentro de todas las falencias que tenemos, la falencia más grande que hay es el desconocimiento y el no acatamiento de las normas de tránsito. Entonces nos hemos centrado en eso, en tratar de inculcarle a las personas que se debe respetar las normas de tránsito, que tenemos unas responsabilidades cuando somos actores de la vía, bien sea peatones, bien sea ciclistas, motociclistas o conductores de vehículos. Entonces nos hemos centrado en eso, en tratar de sensibilizarnos a toda la comunidad. Bueno, lo primero que hacemos es hacerles una exposición de cuáles son las normas de tránsito, cómo interpretar la señalización vial que existe, tanto la vertical como la horizontal, y una vez tenemos eso, entonces ya tratamos de sensibilizarlos para que ellos acaten este tipo de normatividad. Estas actividades se hacen para prevenir accidentes de tránsito, debido a que en los últimos meses estos accidentes se han incrementado, dejando a varias víctimas mortales y varias personas heridas que han sido trasladadas a diferentes centros médicos. En la mayoría de los casos es por exceso de velocidad y el irrespeto de las normas de tránsito.